Gracias presidente, espero la paciencia de los honorables representantes, unos segundos para poder ver mi presentación en pantalla. Ya unos instantes por favor. Gracias presidente, con su venia, en aras de avanzar en este debate, quiero presentar ante los colegas seis consideraciones, seis puntos, por los cuales creo que no se debe apoyar esta reforma tributaria. El primer punto es una revisión de las tasas efectivas de tributación en Colombia. El país tiene en comparación a los demás países de la región unas tasas efectivas muy superiores, lo cual afecta a la competitividad. Si miramos las gráficas que habían sido presentadas en pantalla, encontramos que adicionalmente a los impuestos de renta que tenemos hoy en día, al impuesto de la sobretasa del CRE, que se va a aprobar en esta reforma, encontramos tarifas efectivas, tasas de tributación, que empresas como las industrias tienen que pagar arriba del 77% de impuestos sobre sus utilidades. En la sola renta, revisando, hoy pagamos el impuesto a la renta del 25%, en el 2018 habrá una sobretasa del CRE del 18%. Esto hará que la sola tasa de renta sea del 43%, como se consta en la gráfica, muy superior a todos los países con los que competimos nosotros a nivel continental. El segundo punto, que considero como argumento para no aprobar esta reforma tributaria, es que no se deben aprobar impuestos antitécnicos, como la sobretasa del CRE y el impuesto a la riqueza. Me parece que en un país sólido, económicamente, se debe procurar por grabar las ganancias, las utilidades, y no como en este caso, grabar los patrimonios, que muchas veces pueden ser improductivos o pueden ser empresas que a veces vayan a pérdida en sus ciclos económicos. El tercer aspecto, por el cual considero que tampoco se debe aprobar esta reforma tributaria, es que me parece que es un momento equivocado. Aumentar los impuestos, cuando las empresas insignia del país no van bien, es un duro golpe a la productividad del país, a la economía, y por supuesto afecta a la confianza inversionista. Miremos algunos de los indicadores de bolsa de las empresas más representativas del país. Mineros S.A., Pacific Rubiales, Avianca, Cementos Argos, todas en distintas industrias han visto caer sus precios en los últimos meses. Todos son efectos de caída en la valorización de las empresas. Y cuando el gobierno dice que esta reforma no va a afectar a las pymes, me gustaría recordarle este diagrama, y es que entre más grande es la composición y la estructura de una empresa, más grande es su incidencia en la economía. Más socios tiene, por supuesto, accionistas, contratistas y subcontratistas o clientes empresariales, casi todos de ellos pymes. Entonces, cuando se afecta a una gran empresa, más pierde toda la cadena que depende de ella. Esto sí afecta a las pymes. Golpear a las empresas, a mi modo de ver, es afectar el aparato productivo de la economía, es afectar la inversión, lo cual aumenta la incertidumbre, lleva un aumento en los costos de producción, que en últimas ejerce presiones inflacionarias, que aumentan los precios de los consumidores y aumenta el desempleo. Esta reforma, bajo estos pretextos, afecta a todos los colombianos. El cuarto punto, que quiero que consideren, honorables colegas, para no aprobar esta reforma, debe a que afectará la creación de empleo y, a mi modo de ver, adicionalmente, afectará el empleo actual. El gobierno dice que esta reforma solo afectará a las empresas más importantes de la economía, al 10% de las empresas más ricas. Pues según datos de Asocajas, resulta que el 40% del empleo formal en Colombia, o sea, 3.197.862 empleados trabajan para empresas grandes. Si uno, reforma afecta negativamente el desempeño de estas grandes empresas, las afecta económicamente y hace que frene su ciclo económico, la reforma, en últimas, afecta el empleo de todos los colombianos. Esta reforma, también me parece, como quinto punto, que va a afectar los precios de los consumidores. Las medidas que el gobierno implementará para tapar su hueco fiscal, son directamente contrarias a las necesidades que tiene el país en productividad y competitividad. La gráfica lo muestra claramente. Si baja la inversión en Colombia, si baja la productividad de las empresas, automáticamente aumentarán los costos de producción. Y los costos de producción, quiero recordarle a los colegas, las empresas se los transfieren a los usuarios. El ejemplo de las empresas de servicios públicos es pertinente. Si aumentan los costos en las empresas de servicios públicos, estas transferirán la subida de costos a sus usuarios. O sea, en conclusión, cuando suben los precios, pierden los consumidores con menor poder adquisitivo, y en últimas, pierden solo los asalariados de Colombia, no los más ricos, como anuncia nuestro gobierno. Y por último, y para concluir, y creo que es el punto más importante, es que en este momento empieza una crisis económica a nivel continental, más sentida aún en Colombia. El peso colombiano ha sufrido una devaluación del 20% en las últimas dos semanas. La tasa representativa del mercado está en 2.400 pesos. Han habido fuertes bajas en los sectores petroleros y mineros, que son el motor que mueve la economía y genera las rentas más grandes de la nación. El precio del barril del petróleo se encuentra por debajo de los 60 dólares, ha llegado a los 57 dólares. La meta de inflación del Banco de la República para el 2014 era del 3%. La acaban de revisar y hoy están 3.65%, un aumento del 21% en unos pocos meses. Si tenemos en cuenta además las caídas de las explotaciones, y miramos el índice Colcap, que es el termómetro que permite medir la confianza que tiene el mercado frente al comportamiento de las empresas y de la economía, vemos que ha caído en los últimos meses. Ecopetrol, la empresa insignia de los colombianos, ha perdido el 50% de su valor en menos de seis meses. La empresa está mal, por ende la economía está mal. Y cuando el gobierno dice que esta empresa solo afectará a los más ricos, quiero recordarle que más de 400.000 familias colombianas tienen sus ahorros en esta empresa. Es irresponsable en este momento aprobar una reforma tributaria al alza. Me parece que no debemos apoyar, honorables colegas, el capricho del gobierno de tapar el hueco fiscal y deberíamos más bien pedirle medidas de austeridad extrema y una lucha frontal y efectiva contra la evasión y la delusión. Muchas gracias. Muy amables.